El litio es uno de los minerales más importantes de la actualidad y su demanda está creciendo a un ritmo acelerado. Este mineral es esencial para la fabricación de baterías, las cuales son cada vez más utilizadas en dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y otras tecnologías. Hasta hace poco, se creía que Bolivia, Chile y Argentina eran los únicos países con reservas significativas de litio. Sin embargo, un reciente estudio del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, ha revelado que el Perú también podría tener un gran potencial en este sector. Según el estudio, el Salar Salinas en Arequipa, el Salar Chilicolpa y Salar Laguna Blanca en Tacna y el Distrito de Carumas en Moquegua, presentan valores de litio que oscilan entre 10 y 1.200 partes por millón. Si bien estas concentraciones son menores a las del proyecto Falchani en Puno, que cuenta con recursos medidos e indicados de 5.53 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, representan un importante potencial para la industria minera peruana. El descubrimiento de reservas de litio en estas cuatro regiones del Perú es una noticia positiva para el país. Este mineral tiene un gran potencial para contribuir al desarrollo económico y a la transición hacia energías limpias. ¿Cómo puede el Perú aprovechar este potencial? Para aprovechar el potencial de litio, el Perú debe repotenciar la actividad de exploración minera en estas regiones. Además, es necesario realizar estudios más detallados para determinar las verdaderas dimensiones de las reservas de litio y su potencial económico. Si el Perú logra desarrollar un sector minero de litio competitivo, podría convertirse en un actor importante en la economía global de la transición energética. El litio peruano podría ayudar a impulsar el desarrollo de vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento y otras tecnologías limpias. El descubrimiento de reservas de litio en Arequipa, Moquegua y Tacna es un acontecimiento que podría tener un impacto significativo en el futuro del Perú. Si el país logra aprovechar este potencial, podría convertirse rápidamente en un actor importante en este sector tan demandado.